Hola a todos, se capturet link 27 y hoy estamos en el episodio número 3 de Doki Doki Literature Club Si, hoy me apetece pronunciarlo de forma literal En el episodio anterior tuvimos que escribir un precioso poema y enseñárselo a las chicas del club Tuvimos unas cuantas conversaciones con Yuri y ahora es el momento de escoger otra chica a la que enseñárselo Lo pedí, pedí a, os pedí a vosotros que me dijeréis a quien se lo enseñaba ahora Y dos votos contra uno salió escogida Mónica La siguiente es Natsuki y finalmente tenemos a Sayori Así que vamos con Mónica Hola Yuji, ¿la has pasado bien hasta ahora? Si, definitivamente si Ah, si Bien, me agrada oír eso De paso, puesto que eres nuevo y eso... Si tu alguna vez tienes alguna sugerencia para el club, como nuevas actividades o cosas en las que podamos mejorar Siempre te escucharé Genial Un club que es dispuesto a aceptar las críticas y mejorar Eso está muy bien No tengas miedo de decir las cosas, ¿vale? De acuerdo, tendré eso en mente Perfecto, lógicamente si vamos... Por supuesto que voy a tener miedo de decir las cosas Era exactamente lo que iba a decir yo Vamos a ver, si llegas a un sitio nuevo lo último que quiere la gente es que empieces como a que parezca que te adueñas de él O a decir yo quiero tal así las cosas, tal, tal, tal Y eso incluso aunque hagas la crítica más constructiva se puede tomar mal Por eso cuando llegas a un sitio nuevo tienes que quedarte pasivo un tiempo hasta que ya veas como van las cosas ahí Y haganos confianza para... ya sabéis Soltaros más y ser más abiertos e incluso sugerir o proponer cosas Nunca os ha pasado que conocéis un grupo nuevo de gente Y aunque vosotros con vuestros amigos de toda la vida sois unos cachondos Pero ese nuevo grupo tenéis miedo de gastar las bromas que gastaréis a cualquier compañero Porque claro... o sea, a cualquier colega vuestro Claro, porque lógicamente no hay... no hay confianza Pues en este club igual Hay que empezar a soltarse cuando ya tengamos confianza Y eso no va a ser ahora que es el segundo día Bueno, perdón por esta ladrillada, sigo Estoy mucho mejor yendo con la corriente hasta que me haya acomodado ¿Ves? ¡Exactamente! Vaya, hoy me está sorprendiendo este chico, está diciendo cosas inteligentes Como sea ¿Quieres compartir tu poema conmigo? Claro, por eso te he seleccionado, hija Es algo vergonzoso, pero creo que tengo que... Y ahí se termina la oración Parece que al escritor le dio pereza a completarla ¡Ja, ja, 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 ja! Ay, no te preocupes, Yuji Todos estamos un poco avergonzados hoy, ¿sabes? Pero ese es el tipo de barrera que todos tenemos que aprender a saltar pronto Sí, definitivamente Sí, eso es cierto Le entrego a Mónica mi poema Bueno, vamos a ver Se supone que escogí las palabras que se adecuan más a Yuri Y parece que funcionó porque a Yuri le encantó Así que en teoría a ninguna otra chica debería gustarle más que a ella Pero tampoco me dejaba escoger palabras que... Fueran aptas para Mónica Así que me pregunto qué le parecerá a ella Su reacción es completamente... impredecible para mí ¡Mmm! ¡Buen trabajo, Yuji! Bueno, vale, no está mal, bien, bien Estaba como... ¡Oh! En mi cabeza mientras lo leía Es realmente metafórico No estoy segura por qué Pero no esperaba que fueras a por algo profundo Me gustaría leer su poema A ver qué carajo es Creo que te subestimé Es más fácil para mí disminuir las expectativas de todos De ese modo siempre cuenta cuando pongo algo de esfuerzo Sí, totalmente Cuanto más bajo tengas el listón en algo más fácil es sorprender Sí, 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 sí Esto es totalmente cierto Jejejeje Eso no es muy justo Pero funciona Es una muy buena estrategia Bueno, creo que funcionó de cualquier modo Totalmente ¿Sabes que a Yuri le gusta este tipo de redacción, cierto? Sí, por eso se lo enseñé ya antes que a ti Una redacción que está llena de imaginería y simbolismo Tío, al final se me olvidó buscar imaginería en... En Wikipedia, de verdad O en la RAE Donde sea A ver si existe Qué rabia A diferencia de Sayori A quien le gusta usar palabras simples y directas Para describir felicidad y tristeza A Yuri le gusta cuando sus lectores son dejados a la deriva Para sacar su propia conclusión Es muy desafiante escribir algo como eso, efectivamente Ambos permiten a la gente sacar algo de ello solo por sentir Sí, desde luego es complicado A ver, cualquiera puede escribir un libro o un poema de mierda y ya está Pero hacer que el lector sienta algo con ese poema O saque sus propias conclusiones y tal Eso, a ver quién es capaz O dejarlos analizar profundamente todos los matices Puede llevar años de práctica Lo cual asumo que Yuri tiene en este momento Hombre, no sé qué edad tendréis Pero desde luego Tuvo que empezar a escribir muy joven entonces Pero jamás le he preguntado realmente Yo lo haría si pudiera Estoy seguro de que no estoy nada cerca de su nivel aún Tenlo por seguro, sí No te preocupes tanto por eso Haz lo tuyo Solo sigue explorando y aprende probando cosas nuevas Estoy seguro de que terminaré probando muchas cosas ¿Alguien más está tomando el doble sentido a estas dos últimas frases? ¿No? ¿Solo yo? Ah, vale, bueno, continuamos Podría tomar un tiempo antes de que me sienta a gusto haciendo esto Venga ya No puedo ser el único que me han interpretado esto Anda ya ¿Ahora me vais a decir que tenéis todos la mente limpia? Eso está bien Me encantaría verte probar cosas Perdón, 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 perdón No sé qué vena me ha dado hoy Perdón Me encantaría verte probar cosas nuevas Sigamos Esa es la mejor manera de encontrar el tipo de estilo que mejor vaya contigo Todas las demás pueden que sean un poco parciales hacia sus propios estilos Pero yo siempre te ayudaré a encontrar lo que mejor se adapte a ti Vale, digamos que estás como la chica neutral, ¿no? La que le da igual lo que escriba siempre le va a gustar y te va a apoyar O no le gusta pero no te lo dice Así que no te esfuerces en escribir de la manera en que todos los demás quieren que escribas Claro que tengo que hacerlo Si no, ¿cómo coño sigo la ruta de Yuri? Ay, esta chica Claro, es que qué vas a ver ella, ¿no? No es que tengas que preocuparte de impresionarlas o algo así Es que exactamente eso tengo que hacer Pobrecilla, es que claro, no tiene ni idea de lo que piensa el jugador tras la pantalla Hasta ella se ríe, ¿sabes? Y nosotros también, la risa contagiosa Como sea, ¿quieres leer mi poema ahora? Sí, venga, ¿por qué no? A ver si tienes mejor letra que Yuri No te preocupes, no soy realmente buena Suena bastante confiada para alguien que clama no ser realmente buena Chicos, se llama humildad Humildad U-M-I-L-D-A-D ¿Alguien más se ha dado cuenta de que me he comido la H? ¡Boom! Si te has dado cuenta eres un crack Sigamos Bueno, eso es porque tengo que sonar a que tengo confianza Eso siempre está bien, ¿sí? Eso no quiere decir que siempre me sienta de esa manera, ¿sabes? Hay que buscar el término intermedio Entre que parezca que tienes confianza Y entre que parezca que no tienes un ego más grande que la bandera de Japón ¿Por qué he dicho la bandera de Japón? Estaba pensando en... Mejor sigamos Ya veo Bueno, leámoslo entonces Bueno, bueno, sí, sí, vale, vale Creo que tiene mejor letra que Yuri O a lo mejor es que simplemente no me acuerdo de la letra de Yuri En fin, ah, mira, ¿así podemos bajar? Ah, vale, vale, de lujo, de lujo Vale, pues venga, empiezo Agujero en pared No podría haber sido yo ¿Ves? La dirección de la masilla proyecta ¿Qué? ¿La masilla proyecta? ¿Qué mierda? ¿Un vecino ruidoso? ¿Un novio enojado? Nunca lo sabré, no estaba en casa Miro dentro por una pista ¡No! No puedo ver Doy vueltas, ciega como un filme dejado en el sol Pero es muy tarde Mis retinas Ya que... Tío, da igual Mis retinas Ya quemadas con una copia permanente de una imagen sin sentido Es solo un pequeño hoyo No era muy brillante Era muy profundo Estirándose para siempre hacia todo Un agujero de infinitas elecciones Ahora entiendo que yo no estaba viendo hacia adentro Yo estaba viendo fuera Y él, del otro lado, estaba viendo dentro Ok Bueno En fin Si es el tipo de poemas que le gusta hacer Entonces ¿Qué piensas? Que tienes un gusto un poco raro por el dentro y fuera Mmm... Es muy espontáneo Si es así Si así es como lo llamas Perdona No soy realmente una persona adecuada para dar retroalimentación Jejeje Está bien Sí, y ese tipo de estilo se ha vuelto popular recientemente ¿En serio? Eso significa que un montón de poemas han estado poniendo énfasis en el ritmo entre las palabras y las líneas Cuando es declamado a viva voz Puedes ser realmente poderoso ¿Cuál fue tu inspiración detrás de este poema? Ah... Bueno No estoy segura de si sé cómo explicarlo Creo que podrías decir que recientemente tuve algún tipo de epifanía ¿What? Ha estado influenciando mis poemas un poco ¿Una epifanía? Sí Algo como eso Ya, pero que nos digas que es Estoy algo nerviosa de hablar sobre cosas profundas como esa Porque es algo como agresivo Ok, apuntaré epifanía a las palabras que tengo que buscar en el diccionario cuando termine este episodio Quizás después de que todos nos llevemos mejor con el resto Como sea Aquí tienes el consejo de redacción de Mónica para el día de hoy A veces, cuando escribes un poema o historia Tu cerebro se queda muy obsesionado con un punto en específico Si tratas muy arduamente de hacerlo perfecto Entonces tú nunca harás ningún progreso Solo fuérzate a escribir algo en el papel Y arréglalo después Otra manera de verlo es esta Si mantienes tu pluma en el mismo punto por mucho tiempo Solo conseguirás una gran mancha de tinta negra Bueno, una gran mancha negra de tinta, sí Así que solo mueve tu mano y fluye con la corriente Ese es mi consejo de hoy Gracias por escuchar Bueno, sí, es un buen consejo, sí ¿A quién te viene a mostrarle mi poema ahora? Pues por votación, ahora toca Natsuki Me da miedo su reacción, ¿sabéis? A ver qué dice esta chica Bueno, de momento... Ojo, es guapa, ¿eh? Bueno, perdón, sigamos Yuji, si no vas a tomar este club en serio Vete a tu casa Vale, ok Definitivamente no hemos acertado con Natsuki ¿Qué? Ruda ¿Qué? ¿Esperabas que creyera que de verdad estabas poniendo esfuerzo en esto? ¿Crees que soy estúpida? No soy un escritor Quizás no es tan bueno Pero sí, yo hice un esfuerzo Tenemos que empezar por algún lado, ¿no? Si sigues estando orgullosa del primer poema que tú escribiste Me gustaría oírlo ¡Bum! ¡Zasca! ¡Qué buena, qué buena! Eh, ahí has estado bien, Yuji Yuji, yo te digo todo lo malo Que suele ser la mayoría de tu ser Pero también te digo lo bueno Y aquí le has metido un buen Zasca ¿Te duele pensar en ello? Tampoco te pases, también te digo Bien Bueno, perdón ¡Bum! ¡Epic win para Yuji! Mejorarás de todos modos Te diría que mejorar Pero estarás mejor si lo intentas de nuevo ¿What? ¿Qué dices, loca? Me tendrás que decir por qué no te gusta Si quieres que lo arregle ¿Suena justo? En fin, y el tío no sigue la corriente Bueno, a cada quien lo suyo, creo ¡No! A cada quien lo suyo, no Si rehaces el poema sin saber qué has hecho mal ¡Te va a salir igual! ¡Es que es lógica pura! Uy, tío, de verdad Como sea, creo que voy a compartirte el mío ahora Sí, por favor Conociéndote, probablemente pensarás que es estúpido A ver ¡Lol! ¡Qué buena letra! ¡Madre mía! ¡Qué buena! Las guilas pueden volar Los monos pueden escalar Los grillos pueden saltar Los caballos pueden correr Los B... ¿What? ¡Ah! ¡Búhos! Vale, vale, perdón Vale, vale Los búhos pueden buscar Las chitas pueden correr Las guilas pueden volar Las personas pueden tratar Pero... Eso es todo ¿What? A ver, sí, es que veréis Esto no es problema de quien lo ha escrito Es que probablemente este... A ver, esta es novela visual Está escrita en japonés, ¿vale? Y la traducción al español No sé si se hizo del japonés al español O del inglés O del japonés al inglés Y el inglés al español Pero vamos, en cualquier cosa El vocabulario japonés No tiene tildes Ni el inglés tampoco Por eso No se ha podido Colocar el sistema de tildes A la hora de... De... De la traducción de esto Es por eso que las palabras Que llevan tildes No se han podido escribir Por eso palabras como búhos No tienen la U con tilde Si podrían haber escrito búhos sin tilde Sí, habría estado mejor Que dejar ahí esa mancha blanca Pero bueno No sé qué pone aquí Debe faltar una letra justo aquí Pero qué letra puede ser Eso tal vez Puede ser que hayan intentado escribir eso Con tilde en la E No sé En fin Tendría que leerlo en inglés Para saberlo Luego si acaso lo buscaré Pero vamos Que sí El problema es por eso Chicos No os preocupéis No es que haya sido un fallo De quien lo ha escrito Sí Te dije que no te iba a gustar Pues a ver Para ser sincero No, no he entendido Qué has querido decir con eso Simplemente has dicho Un montón de cosas Que hacen esos animales Pero eso sí Tengo que reconocer Que tu letra me ha encantado De verdad Te has vuelto mi fan número uno O sea Me he vuelto yo Tu fan número uno Me gusta ¿En serio? ¿Qué? Solo sé honesto Lo soy ¿Por qué estás convencida De que no me gustaría? Bueno Porque Todos en secundaria Piensan que la redacción Debe ser toda sofisticada Y eso Así que algunas personas Ni siquiera toman mi redacción En serio Pero si tienes una puta letra De ángeles ¿Pero no es el punto De los poemas Que la gente se exprese? Tu estilo de redacción No haría a tu mensaje Menos válido Sí Exactamente Por cierto Mi letra es como la suya Vale Yo también escribo Con letra de imprenta Me gusta cuando es fácil De leer Pero te golpea fuerte Como este poema Ver a todos a tu alrededor Hacer grandes cosas Puede ser realmente desalentador Así que decidí escribir Sobre ello Sí Lo entiendo Pero la otra cosa Sobre escribir De manera simple Es que pone más peso En el juego de palabras Como cuando puse una rima Al final Pero entonces Lo hice fallar A propósito Vale Ayuda a sacar El sentimiento En la última línea Como lo hiciste Creo que pusiste Más esfuerzo En esto De lo que pensé Eso es lo que significa Ser profesional Pues mira La tilde aquí Sí Lo más probable Es que hayan escrito Eso Esto con tilde Que por cierto Esto está mal escrito Vale Estas palabras Ya no llevan tilde Antes Hace años Si llevaban Pero la RAE Lo ha cambiado Esto me hace pensar Dos cosas O que el Traductor No tiene ni puta idea De español O que esto Se escribió O sea Que esta traducción Se hizo hace años Cuando todavía No se había inventado Esta regla Pero me parece Que la traducción Es reciente Así que creo Que simplemente El que ha escrito Estas frases en español Tiene que volver a primaria Me gusta que hayas Aprendido algo No esperabas eso De la más joven De aquí ¿Cierto? Sí Creo que no Decido animarla Con ese último comentario Realmente no me importa Cuántos años tenga Pero si Natsuki Se siente orgullosa Entonces no voy a quitarle eso Y ya solo falta Una chica Sayori En serio Cada vez me estoy volviendo Más fan de Natsuki Ahora me estoy arrepintiendo De no estar tomando su ruta Ay Cuando termine De pasarme este juego Tendría que volver A resubirlo Con la ruta de Natsuki O simplemente Jugarlo Yo aparte En fin De momento Vamos a seguir Con la de Yuri Porque ya la había elegido Sayori Es la única que queda Además Tampoco vamos a rechazar A Yuri Porque tenga una letra De doctor ¿No? A ver ¿Qué nos dice? Supongo que a ella No le gustará Porque ella tiene Un estilo totalmente inverso Al de Yuri Y nosotros escribimos Para Yuri Este es un buen poema Yuji ¿En serio? ¿Estás seguro De que es tu primera vez? En el poema sí En otras cosas no sé Bueno Viendo como es Seguramente también Por supuesto No es tan bueno ¿Soy el único Que escribiría poemas En su tiempo libre? Jeje Creo que tienes razón Pero eso es lo que Pero eso es por lo que Me impresionó Bueno Para ser honesta Tenía miedo De que no te lo fueras A tomar en serio Yo también O de que no escribirías Nada Estoy realmente feliz De que hayas acabado De escribir uno A ver Lógicamente Lo hemos hecho Por interés a las chicas No por amor A la literatura Pero bueno Me recuerda Como ya eres Realmente parte De este club Sin mencionar El hecho De que estoy parado Enfrente de ti Dentro del salón Del club Jejeje Bueno Por supuesto No me adentro aún Pero eso no quiere decir Que romperé mi promesa ¿Ves? Es como dije antes Yuji Muy dentro de ti No eres tan egoísta Después de todo Probando cosas nuevas Así por otras personas Eso es algo Que solo gente Realmente buena hace Me parece que Nos está sobrevalorando Demasiado Gracias Sayori No estoy seguro De si Sayori Ve la imagen completa De mi motivo Para venir Evidentemente No Pero de nuevo No puedo negar Que ella es parte De la razón Por la que me uní Sabiendo cuánto Significa esto Para ella Sí Voy a asegurarme De que te diviertas Mucho aquí ¿De acuerdo? Esa será mi manera De agradecerte Muy bien Voy a quererte Sí Ahora leerás Mi programa también ¿Vale? Venga No te preocupes Soy realmente mala En esto A ver Jeje Ya lo veremos A ver Bueno No es una letra Tan maravillosa Como la de Natsuki Pero definitivamente Es mucho mejor Que la de Yuri Está entre la letra Demónica Y la suya A ver Querido rayo de sol La manera en que brillas A través de mis persianas En la mañana Me hace sentir Como si me hubieras Extrañado Besando mi frente Para ayudarme A salir fuera de la cama Haciéndome frotar Lo adormilado De mis ojos ¿Me estás pidiendo Salir y jugar? ¿Estás confiándome Desear que se vaya Un día lluvioso? Yo miro arriba El cielo es azul Es un secreto Pero yo confío en ti Si no fuera por ti Podría dormir por siempre Pero no estoy enojada Quiero desayuno Vale Soy fan de la frase del final Y es verdad Que me acabo de dar cuenta De algo ¿Seré subnormal? O sea Os estoy diciendo Que no es posible Escribir tildes Porque Porque el vocabulario O sea La fuente En la que se escribió esto No incluye tildes Ni nada Pero O sea ¿Dónde estaba? Aquí Este está Lleva tilde Y de hecho Estamos leyendo Un montonazo de palabras Que si llevan tilde No es como Las novelas visuales De Sonohanavira Donde no había ni una Así que ¿What? ¿Por qué demonios Se pueden escribir con tildes Y aun así En el poema anterior Dejaron eso en blanco? ¿Es que acaso Eso requirió Otro tipo de fuente En la que no había tildes? Ni idea En fin Bueno Sayori Esto solo es una suposición Pero ¿Tienes hambre? ¿Esperaste hasta esta mañana Para escribir esto? No Solo un poco No puedes contestar Solo un poco A una pregunta De sí o no Olvidé hacerlo Por la noche Y lo hizo ahora Antes de desayunar ¿No? Bueno Al menos Me hace sentir Un poco mejor Sobre mí mismo ¡Qué tío! No seas malo Aun así Di mi mayor esfuerzo Ah Sí No quise decir Que fuera un mal poema Salió bien O como debería ponerlo Suena como a ti ¿De verdad? Sí Especialmente esa última línea Esa última línea me encantó De verdad Soy super fan Quiero desayuno Hice huevos fritos Y pan tostado A pesar de que sabías Que llegarías tarde A la escuela Es malo saltarse El desayuno Me pongo de mal humor Bueno Creo que no tiene sentido Discutir Como sea Gracias por mostrármelo Esto fue muy divertido El día de Mónica Es el mejor Ah Sí Pero la próxima vez No se me olvidará Y voy a escribir El mejor poema Jamás hecho Bueno Creo que lo esperaré Con ansias Y finalmente Hemos terminado De mostrarle Nuestro poema A todos Uff Creo que eso Son todos Doy un vistazo Alrededor del salón Eso fue un poco Más estresante De lo que anticipé Es como si todos Estuvieran juzgándome Por mis mediocres Habilidades de redacción Incluso si solo Están siendo amables No hay manera De que mis poemas Se comparen A los de ellas Este es un club De literatura Después de todo Ah Creo que eso Es lo que Creo que eso es Joder Creo que eso es En lo que terminé Metiéndome A través de la sala Sayori y Mónica Están felizmente hablando Mis ojos Se posan en Yuri Y Natsuki Ellas cautelosamente Intercambian hojas de papel Compartiendo sus Respectivos poemas Mientras los leen juntas Observo sus expresiones Cambiar Las cejas de Natsuki Se fruncen con frustración Mientras tanto Yuri sonríe tristemente ¿Qué hay con este Lenguaje? ¿Eh? ¿Dijiste algo? Oh No es nada Natsuki Despectivamente Regresa el poema Al escritorio Con una mano Creo que podrías decir Que es elegante Ah Gracias El tuyo es Lindo ¿Lindo? ¿No entendiste El simbolismo Por completo O algo? Claramente Se trata Del sentimiento De rendirse What? ¿Cómo puede ser Eso Lindo? Ya sé Eso Solo quise decir El lenguaje Creo Estaba tratando De ser amable ¿Eh? ¿Quieres decir Que tienes que Esforzarte Tanto Para idear Algo amable Que decir Gracias Pero realmente No fue Para nada Amable Bueno Yo tengo Unas cuantas Sugerencias Si estuviera Buscando Sugerencias Le habría Preguntado A alguien A quien Le hubiera Gustado Lo cual Hizo La gente Aclaro A Sayori Le gustó Y a Yuji También Así que Basada en eso Felizmente Te daré Algunas De mis Sugerencias Primero Que nada Discúlpame Aprecio La oferta Pero he Pasado Un largo Tiempo Estableciendo Mi estilo De escribir No espero Que cambie Pronto A menos Claro Que me Cruce Con algo Particularmente Inspirador Lo cual No ha Pasado Aún Y a Yuji Le gustó Mi poema También Incluso Me dijo Que estaba Impresionado Por él Natsuki Repentinamente Se levanta Madre mía La pelea Que se está Formando Entre estas Dos Que conste Que a mi No me gustó Ninguno De los dos Que la verdad Por delante Y por cierto Muy mal hacen Deberían aceptar Las críticas De la otra Y si no Les gusta Con más Razón Aún Porque eso Ayuda A que les guste Es que de verdad Vaya par En fin Oh No me había Dado cuenta De que te hubieras Esmerado Tanto En impresionar A nuestro nuevo Miembro Yuri Claro Como que tú No has hecho Lo mismo Eh Eso no es Lo que yo Tú Tú Solo estás Yuri se levanta También Ay Dios mío Que empieza la pelea Quizás Solo estás Celosa De que Yuji Apreciara Más Mis consejos De lo que Él apreció Los tuyos Y cómo Sabes que Él no apreció Mis consejos Más Eres así De arrogante Yo No Si yo fuera Arrogante Deliberadamente Me esforcería Por hacer todo Excesivamente Empalagoso ¿Estáis todas bien? Bueno ¿Sabes qué? Yo no fui a quien le crecieron los senos Mágicamente una copa Más tan pronto como Yuji Empezó a venir ¿What? ¿Qué cajones Tiene eso que ver? Natsuki Natsuki Eso es un poco Esto no te incumbe A mí no me gusta Pelear Chicas De pronto Ambas chicas Corren hacia mí Como si acabaran De darse cuenta De que estaba Y parado Madre mía Cómo se está poniendo esto Yuji Ella Ella está tratando De hacerme ver mal ¿Y a mí qué me cuentas? ¿Vienes a chivarte Como si yo fuera Un profesor No es cierto Ella empezó Ay pero que cajones ¿Y a mí qué me contáis? Si ella dejara De ser engreída Y aprendiera a apreciar Que la escritura sencilla Es más efectiva Nada de esto Hubiera pasado En primer lugar ¿Cuál es el punto De complicar tus poemas Sin ninguna razón? El significado Debería llegar Naturalmente al lector No forzarlo A descifrarlo Ayúdame a explicárselo Yuji ¡Alto! Hay una razón por la que tenemos tantas palabras profundas y expresivas en nuestro idioma Es la única manera de expresar sentimientos complejos y significados de manera más efectiva Evitarlas no es solo innecesariamente limitarte, es también un desperdicio ¿Tú entiendes eso, cierto, Yuji? Por favor, no me digáis que tengo que elegir ¿Y bien? ¿What the fuck? Ay, Dios mío, nos han acorralado ¿Cómo terminé metido en esto para empezar? No es que sepa algo acerca de escribir Pero con quienquiera que coincida, ellas probablemente pensarán mejor de mí ¿What the fuck? Soy fan de la tercera opción Así que esa va a ser Y guardar partida, ya sabéis, por si acaso Podemos guardar aquí perfectamente Dios mío Me lo estoy pasando de miedo con este episodio Natsuki Yurio Saoyori Es que de verdad, me tienen que elegir entre las dos que más me gustan No es justo A ver Vamos a ver Es cierto que cuanto más simple sea un poema Más fácil es de entender No tanta metáfora, tanta lírica y tanta mierda Que seguro que vosotros, si estáis en el instituto O en segundo o tercer año O en primero incluso Ya estaréis aprendiendo todo lo que tiene un poema Y estaréis aprendiendo también ¿Cómo se llamaba? A analizar el poema Sí Y os estará amargando la puñetera vida Y desearéis que los malditos poetas Hubieran escrito cosas más simples O sea que probablemente la mayoría estaréis de acuerdo con Natsuki Pero 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 Ojo aquí el pero También es importante que un poema sea complejo No simplemente para mostrar un vocabulario O una cultura más ricos Sino también, como ha dicho ella Para expresar cosas más simples O sea, por ejemplo Os digo Lleváis Imaginaos que lleváis No sé Imaginaos que vuestra comida favorita es la tarta Y lleváis sin exagerar Cinco años sin comer tarta ¿Cómo expresaríais el momento en el que Por fin vais a comer tarta? Diríais Por fin He esperado tanto tiempo este momento Estoy súper feliz Esa es una forma simple Como la haría Natsuki Mientras que Yuri probablemente utilizaría palabras como El sentimiento es indescriptible Estoy tan eufórica de poder contemplar maravillosamente Esta porción de tarta Que voy a degustarlo de la forma más Más Mierda Una palabra rápida Más 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 Calmadamente posible Algo así, ¿vale? Es un ejemplo random que se me ha ocurrido En fin Pues a ver Ahora ¿A quién tengo que apoyar? A Yuri Lógicamente Estamos siguiendo la ruta de Yuri Incluso aunque no estuviera de acuerdo con ella Ala Natsuki Tienes razón en que me gustó tu poema ¿Ves? Espérate ¿Ves? Espera Eso no te justifica para ser tan grosera No deberías empezar una pelea Solo porque alguien tiene una opinión diferente Eso no es para nada lo que pasó Yuri ni siquiera se toma mi poema en serio Lo entiendo Yuri ¿Eh? Eres una escritora talentosa verdaderamente No es un secreto el que estuviera impresionado Bu... Bueno Eso es Pero aquí está el problema No importa cuán simple o cuán refinado sea el estilo de alguien Ellos siguen poniendo sentimientos en su trabajo Y eso convierte en algo realmente personal Se convierte Se convierte Ah, mierda Me he saltado esa frase Cargar partida Yuri A ver ¿Cuál me he dejado? Ah, mierda Podría haberlo mirado en el historial Che A ver ¿Cuál me he dejado? Ah, aquí Ellos siguen Ah, no Esto ya lo había visto Por eso sé que Natsuki se sintió insultada Cuando dijiste que su poema era lindo Yo... Entiendo No noté que yo... Lo siento Pero Natsuki Tú lo llevaste muy lejos Yuri tiene buenas intenciones Y si tú solo le hubieras dicho cómo te sentías Entonces esto no hubiera ni pasado en primer lugar ¿Estás bromeando? Eso es exactamente lo que hice Fue ella quien... Natsuki Creo que eso es suficiente Ambas dijisteis algunas cosas que no sentís realmente Y Yuri se disculpó ¿No crees que tú también deberías? Natsuki cierra sus puños Al final nadie se ha puesto de su lado Ay, pobre Está atrapada Siendo a estas alturas insolente Solo porque no puede manejar la presión Termino sintiéndome mal por ella A veces cuando estoy sufriendo Dar un paseo me ayuda a aclarar mi mente Sayori Ella no necesita... ¿Sabes qué? Voy a hacer eso Me evitará el tener que veros la cara ahora mismo Sin advertencia Natsuki arrebata del escritorio su poema Y sale corriendo En su camino hacia la puerta Ella hace una bola con su hoja de su poema Y lo tira en el cesto de la basura Ay, yare, yare Natsuki Ella realmente no tenía que hacer eso Miro por todo el salón Yuri tiene su mentón hundido en sus manos Mientras mira hacia su escritorio Cautelosamente me aproximo a ella Y me siento en una silla adyacente ¿Todo bien? Estoy tan avergonzada No puedo creer que actúe de esa manera Probablemente ahora me odias No, Yuri ¿Cómo podría alguien no enojarse Tras ser tratado así? Lo manejaste tan bien Como cualquier otro lo hubiera hecho Mi opinión sobre ti no ha cambiado Bueno Muy bien, te creo Gracias, Yuji Eres muy amable Estoy agradecida de que ya formes parte de este club No es nada Una cosa más Eso que dijo Natsuki Sobre Tú sabes Los senos Yo nunca haría nada Tan bochornoso Así que ¿Eh? ¿Qué dijo Natsuki? Face palm Bueno A ver No vamos a pensar mal De él ¿Vale? Tal vez se esté haciendo el tonto Para restar importancia a la situación Y que Yuri se sienta bien ¿Vale? Vamos a pensar eso ¡Mira la cara que ha puesto! Bueno Olvida eso Voy a preparar algo de té ¡Ah! Buena idea Haz para más de una persona ¿De acuerdo? Sí En fin Vamos a Vamos a seguir Vamos a seguir Muy bien Atención Es casi hora de que nos retiremos ¿Cómo os sentisteis por compartir vuestros poemas? Fue muy divertido Bueno Diría que fue divertido Estuvo bien Bueno En su mayoría ¿Qué hay de ti, Yuji? Sí Diría lo mismo Fue algo genial Hablar de ello con todas Increíble En ese caso Haremos lo mismo mañana Y quizás aprendisteis Algo de vuestros amigos también Así que vuestros poemas Terminarán siendo mejores Pienso para mí Aprendí un poco más Sobre qué tipo de poemas Le gustan a cada quien Con algo de suerte Eso significa que al menos Puedo tratar de hacer Un mejor trabajo Impresionando a quienes Quiera impresionar Asiento con Asiento con Renovada determinación Yuji ¿Listo para ir a casa? Claro Vamos Jeje Sayori me sonríe Realmente ha sido Un largo tiempo Desde que Sayori y yo Hemos pasado tanto tiempo juntos Tampoco puedo decir Realmente que no Lo estoy disfrutando Sayori Sobre lo que pasó hace rato ¿Eh? ¿Qué quieres decir? Ya sabes Entre Yuri y Natsuki ¿Ese tipo de cosas Pasan a menudo? No, 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 no Esa es realmente La primera vez Que las he visto Pelear así Te juro que ambas Son personas maravillosas Tú no Tú no las odias ¿Cierto? Madre mía Que montaña Que montaña De un grano de arena Se está haciendo Pero vamos a ver Que todo el mundo Pelea ¿Cómo vamos a odiarlas O pensar que son malas personas Por simplemente discutir? No No las odio Solo quería tu opinión Eso es todo Puedo ver por qué Ellas se hicieron Buenas amigas contigo ¿Sabes, Yuji? Es agradable Que esté pasando Tiempo contigo En el club Pero creo que Verte junto al resto Es lo que me hace más feliz Y creo que a todas Les agradas también Eso... Cada día Va a ser tan divertido Parece como si Sayori Aún no se hubiera enterado Del tipo de situación En la que estoy Seguro ser amigo de todas Es agradable Pero... ¿Realmente hay que detenerse ahí? Mírale el tío Cómo ya quiere Meter ahí El tema del romance Tendremos que ver Qué nos depara el futuro Sayori Le doy una palmadita En el hombro a Sayori Me he dicho eso Más de... ¿Ah? Me he dicho eso Más veces que a ella Pero es fácil usar a Sayori Como un monólogo interno A veces Muy bien Sí Hagamos esto Bueno Y parece que volvemos A llegar al momento Del poema Pero... Hasta aquí Vamos a dejar El episodio De hoy Vamos a guardar En este espacio Y... Básicamente ya está ¿No? Sí Vale Pues lo vamos a dejar Hasta aquí El episodio de hoy Ha sido bastante Sanseante Con la pelea Entre esas dos La verdad Pero me pregunto ¿Cuántas más carajudas A veces voy a tener Que hacer un condenado Poema Para estas chicas? En fin No pasa nada Simplemente mañana Haré el poema Lo mejor que pueda Para... Para Yuri Y ya está A ver Vamos a intentar hacerlo Hasta que falle Intelectual Océano Vale Ya fallé Pues a la mierda En fin Bueno chicos Pues vamos a dejar Hasta aquí El episodio de hoy Si queréis estar Al tanto de mis novedades Tenéis mis redes En la descripción De este vídeo Esto ha sido todo Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós Adiós